Bien, y tras haber viajado nuevamente en el autobús, estamos aquí en San Nicolás, aquí en Navarrotes del Centro, nos invitó esta familia, y aquí está la camioneta en la que vamos a abordar para dirigirnos a esa, la cueva del refugio, que nos comentan, pues está pegado rumbo a la cofradía, algo así. Vamos pues, aquí se encuentra con nosotros Juan, el burro, vemos a este adrencillo que nos acompañó otro día también, el de aquí de San Nicolás, y pues vamos a subirnos a la camioneta e iniciar esta nueva aventura en busca de, traída por Voto Universal y Canal 2. La camioneta, la camioneta, la camioneta, la camioneta, Bien, así llegamos a este lugar conocido como La Joya, después de aproximadamente media hora de camino en la camioneta, de ahí de la comunidad de San Nicolás, municipio de nuestro puro Andiro, y llegamos aquí a este lugar que nos dicen es conocido como La Joya, y pues ya aquí vamos a prepararnos para que nos digan por dónde vamos a ir. Nos comentan que aproximadamente será media hora, poquito más, 40 minutos de camino a donde se encuentra la cueva del refugio. Reportajes especiales de Canal 2, agradeciéndole a nuestros amigos, a San Nicolás, a la gente que nos sigue aquí en Furando, en Michoacán, México, y a la gente de San Nicolás que nos sigue allá en Androna, América. Bien, pues le comentaron en este reportaje de Canal 2, Foto Universal, agradecemos a los amigos de San Nicolás, que nos invitaron, y llegamos un poquito tarde, pero aquí estamos y vamos a darle a conocer esta otra de las cuevas más, en este programa que hemos denominado En Busca de... ¿Cuál es tu nombre, amigo? Juan. Juan, ¿cómo te hablas? Mesa. Juan Mesa, de aquí de San Nicolás. Sí. 19. 19. Migazo, aquí está, le agradecemos la invitación. ¿Su nombre? Joaquín Mesa. Joaquín Mesa, por ahí nos comentaron, de Estados Unidos, conoce mucha gente, ¿verdad? Por ahí. ¿Su nombre, migazo? Omar Alcántara. Omar, también por aquí, todos, de San Nicolás. Sí, de San Nicolás. Y aquí está el migazo que nos acompañó, está. Clemente Morales. Le agradecemos a Clemente porque por ahí nos contactó, y gracias a él está aquí el equipo de Canal 2. Bueno, nomás, Juan y yo, ¿verdad? Porque invitamos a muchos, y no, no se animan a venir. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro Morales. Alejandro Morales, hoy es chavalo. Sí, el migazo. Ahí está su hijo también ya por acá en el cerro. Y aquí está Adrián, pues Adrián ya nos acompañó, Adrián García, Adrián. Y Juan Ábalos, el burro, ese ya aquí de Canal 2. Pero agradecemos y vamos a, nos van a guiar por el camino para iniciar después de, le comentaba, tan posiblemente 30 minutos en el camioneta, vamos a iniciar este caminar, una aventura más de Canal 2 y Foto Universal. No se caiga burrito. Bien, continuando el recorrido, nos comentan los amigos de San Nicolás que a esta parte le llaman la canoa. Esto para la gente que nos sigue en este reportaje especial, amigos de San Nicolás, más de esa gente que nos vea en la Unión Americana y que aquí está el reportaje. Agradecemos a esta gente bonita de San Nicolás que es nuestra gente, es nuestro burbándido. Gracias. 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 Bueno, seguimos aquí de excursión, vamos hacia la Cueva del Refugio. y aquí rayita, con esa gorrita. Es largo el camino, pero vamos a llegar. Bien, pues voy aquí, Juan, nos apoyan la cámara, a ver qué bonitos paisajes distintos donde hemos caminado. Vamos a ver qué sitios que otros días, pero aún nos falta. Son transmisiones especiales, reportajes al estilo de Canal 2 y Foto Universal, en busca de... Bien, y continuamos. El caminar, le comentaba, pues más diferente a otros días en las subidas grandes, como ya al Cerro de la Cruz, a la Quemada, no se diga, al Peñasco de la Barranca y aquí vamos con los amigos de San Nicolás, la 1.35, pues solamente de la tarde. Bonitos paisajes, vea qué belleza se ve aquí, qué tranquilidad también. Bien, me contaba en esta visita, pasada la luna de la tarde, nos comentan que hemos llegado a la Cueva del Refugio. Vamos a descansar poquito para entrar ella misma. Bien, pues hemos llegado, un momento más entraremos de nuevo, se puede apreciar la dimensión de la Cueva, hemos entrado a otras más angustitas. Hace unos días estuvimos amigos aquí, vamos a descansar poquito y entrar a lo mismo. Bien amigos de Canal 2 y de Foto Universal, pues ya les comentaba, vi las imágenes, estamos aquí afuera de la Cueva del Refugio, un saludo especial a unos amigos de San Nicolás que nos invitaron y pues gracias a ellos si usted también está conociendo estos lugares, son parte de nuestro purándido, saludo a la gente de San Nicolás que radica en Estados Unidos, más esa gente que ha venido a estos lugares con su familia o que de niños, de chamacos, pues se salían y venían a visitar estos lugares. Un momento más vamos a entrar con el cuidado que se debe, desde luego, como siempre he dicho, gracias a la gente que da buenos comentarios, a la gente que no le gusta que hagamos esto, lo hacemos con mucho gusto para todos ustedes conocer algo de lo que está en nuestro purándido y siempre le comento, somos creadores, nos encontramos, adiós al Señor de la Salud para entrar y regresar con bien a esta la Cueva del Refugio, transmisiones en la Cueva del Refugio, 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 viene aproximadamente a la una y media, una veinte de la tarde, pues llegará el momento de entrar a la Cueva del Refugio, vamos a ver aquí quiénes están primero, no conocemos adentro, algunos amigos ya han venido, pero vamos a ver qué le traemos en estos reportajes especiales. a la Cueva del Refugio, y así vamos a bajar un poquito, ya se ve la bajada, pero ya está Juan, los amigos se quedan en la parte de arriba, hasta la bajada, y así vamos a bajar un poquito, ya se ve la bajada, pero ya está Juan, los amigos se quedan en la parte de arriba, hasta la bajada, ya que bajamos a esta Juan, Juan ya puedes ir bajando tú si quieres, para que traiga un mar a la huella, y así vamos a bajar un poquito, bien, 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 pues aquí vamos sentando, ya que nuestros amigos están avanzando, les comento, esto es lo más parte de la entrada, espero que un poco más adelante se haga, si, y así vamos a bajar un poco, y así vamos a bajar un poco, un poco más, un poco más, aquí vamos entrando, más amagachados ya, un poquito más, Ya se empieza a anchar un poco Guarda esos momentos especiales con Foto Universal Foto Universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video Cámaras digitales Imprimimos en cualquier tipo de memoria 100% de calidad en las impresiones Contamos con todo lo que necesitas Foto Universal Calidad digital y tecnología a tu alcance Visítanos, estamos en calle Villalonjín, esquina Independencia en el centro de Purándiro Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región Foto Universal Calidad digital a tu alcance Si, bastante porcierne aquí estamos ya dentro de la cueva y a Rayita no le prende la cámara del celular la pinche flash del celular tú vas a grabar con eso bien pues como le comentaba estamos ya con Juan también grabando con la cama de Canal 2 aquí está una roca es el interior de la cueva Margepugio me recomiendo ser bastante con Cegaro en la vida de los días todos los hijos de Batman bien pues como le comentaba estamos ya con Juan también grabando con la cama de Canal 2 aquí está una roca es al interior de la cueva del refugio me recomiendo ser bastante murciélago como diría hace unos días todos los hijos de Batman ahora sí al interior de esta cueva del refugio transmisiones especiales de Canal 2 y Foto Universal supuestamente aquí es como otra plantita que tiene arriba nos habían comentado amigo que aquí al parecer que tenía como un cuarto hace muchos años que hay de ella sí, está como hacia acá es como un cuarto chiquito nomás se termina alrededor para arriba como en unos que sea como dos o tres metros nomás se quedaría como un cuartito la luz se va a ver como para acá casi por aquí se vea que el cuarto más o menos se empieza ahí ¿y ese concepto o no? se mira como para allá no? se mira para allá no no si mira aquí se ve lo que nos comentaban los amigos de Estados Unidos nos comentaban esto que había como un cuarto en la parte alta de esta cueva del refugio que como todas las cuevas el siguiente nos ha preguntado la historia este momento más preguntaremos tenemos parte del conocimiento de ella pero veamos un momento más es de las cuevas más más profundas y de más dimensión que hemos visitado hasta el momento hemos visitado alrededor de unas 7 cuevas yo creo comentos lo que sabe la gente que le comentaba aquí para que se usaba la cueva hace muchos años aquí era refugio como de delincuentes o sea que se refugiaban del gobierno aquí yo pienso que tenían a lo mejor se metían alimentos y aquí mismo adentro se hacía agua de la humedad que llovía filtraba para salir a buscar agua aquí el agua y la encontraban aquí adentro hay mucha gente que nos comenta nos pregunta que venimos a buscar testoros que se cuenta de que aquí alguien ha venido a buscar también si ha habido familias que han venido a a buscar supuestamente mucha gente ha contado que si han venido a buscar todo esto que se encuentra aquí es gente que viene a excavar a buscar dinero dinero que dejaron a la mejor personas que eran bandidos de aquellas épocas pero si nunca se ha sabido bien que han encontrado si han entrado con aparatos si a buscar dinero bien pues nosotros gente nos comenta que andamos buscando dinero pues no y si no pues los invitamos un día de hecho muchos jóvenes invitamos que nos acompañen a estos recorridos que realizamos les comentaba pues para nosotros es un gusto traerles estas imágenes agradecer nuevamente a esa gente aquí de San Nicolás hemos entrado a muchas cuevas ya alrededor de unas 6, 7 pero esta es la que más profundidad hemos encontrado Ponto Salud en nuestras manos en Hospital Toro Médica contamos con los mejores especialistas y urgencias las 24 horas los 365 días del año contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados tomografía ultrasonido 4D arco en C laboratorio clínico y de patología quirófanos totalmente equipados área de cuidados intensivos contamos con ambulancia para traslado las 24 horas áreas verdes para recuperación del paciente habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente pero sobre todo la mejor atención médica y de enfermería sala de espera sala de espera amplia y confortable cafetería económica para los familiares y público en general Torre Médica Hospital Purándiro mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia su salud el mejor servicio los mejores especialistas y a usted no le cuesta más Torre Médica Hospital Purándiro y que aquí como vemos aquí termina aquí nos gusta llegar serán como cuántos metros donde entramos unos ya estamos unos 15 metros la más por ahí por las aventuras se filtra aire fresco si se siente algo fresco si pero ya son nada más pequeñas covachas filtraciones de la cueva ¿dónde está Juan? por allá el burro entonces pues te das burro para ver su barronita navidad lleno de focos ahí está Juan ahí tenemos a Juan ir grabando con la cámara también para conjuntar las imágenes del celular ya de la cámara de canal 2 por aquí Juan no puede Juan ir a con los dos pues por aquí estamos adentro de esta cueva del refugio comentaba dicen que sudando no nos sudamos mucho ya por ahí Juan está acomodando ahí Juan bien comentaba aquí entre el cueva del refugio reportajes especiales con gusto lo hacemos sudaditos pero aquí andamos en un reportaje más agradeciendo a esta gente bonita de San Nicolás vamos a continuar con esta grabación está allá los listos chavalos ya subidos para dentro o qué son más de 15 metros ya el fondo está ahí los dejo para ahí cuando sí sí están sí son muchos metros que recorrimos ya en esta parte adentro es nada más como un descanso que tiene ahí se acaba o sea que de ahí un tanto serán como unos 15 metros todavía tiene como 15 para allá aquí como de donde yo estoy como unos 8 yo creo sí pues se ve ya hay cuenta que es nomás como un descanso que tiene ahí donde está la piedra esa y un descanso allá arriba y se puede pisar y llegar hasta allí pero estamos haciendo un trasbalón sí es más riesgoso y sí y con la filtración que ha habido de agua las rocas están tan leves pues una vez se utilizaba también como parte de este refugio aquí vemos más o menos la dimensión es como entramos a esta cueva del refugio ya de regreso entonces es algo distinto no echar mucho la luz así vamos ya de regreso nuevamente llegando a la parte bajita de la misma ya por aquí trabajamos con la gorra imagínense van que me dio un 86 era como un chiquito de puerto ahí en el cazador sí lo tienen así como para ahí con un cacito como armador esto es lo que está altísimo aquí es el cacho en medio allá en aquel cacho en medio que es el cacho en el caltero sí oh sí 30 metros No, 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 no. No, 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 no. ¿Se tienen que entrar ahí a ver? ¿Se tienen que entrar ahí a ver? Bueno aquí ya vamos saliendo de la cueva y se vienen metiendo un chingo de murciélagos Ahorita ya que me dio uno en la cara el güey Ahí viene otro Espantan más los pinches murciélagos que las personas Esta es otra cámara Vamos de regreso ya Pues así visitamos una cueva más gracias a Dios Con favor de Dios estamos regresando De esta cueva en el ejido de San Nicolás Municipio de Puro Andino La cueva del refugio Están ahí en su estado los hijos de Bassman Ya que somos siempre como unos ocho o diez Vamos ya a salida Para esos momentos especiales Almadí materializando ideas Te ofrecemos diseño gráfico Diseño de logotipos Volantes Menú de restaurantes Tarjetas de presentación Recetas médicas Invitaciones Pulseras para fiestas Lonas Vinil Playeras y gorras Regalos personalizados Regalos personalizados Recuerdos de Puro Andino Recuerdos para eventos sociales Aprovecha Mil tarjetas de presentación Por tan solo Trescientos noventa y nueve pesos A color con una vista En barniz Visítanos Materializando ideas Estamos en Avenida Guerrero Sesenta y seis B A un lado El sotobús Está Aquí en Puro Andino Recuerdos especiales Para esos momentos Inolvidables Solo en Almadí Seguimos grabando Tal vez ve hasta el suelo Pero aquí vamos Ya estamos afuera Espera que salgan los compañeros Una cueva más Gracias a Dios Esto es en busca de Foto Universal Canal 2 Espera Aquí te va Que buen Dale Dale De aquí Agárrate Dale Dale Ahí viene el burro Si quieres La cámara Ciérrala Si Eso va a caer La cámara Dale La cámara Da Cérrate No Este burro No Burro El más burro Que lleve Ere Ere En Adrián En Adrián También ya Sí La cámara ¿Pero qué hace entonces Es tan Lo que hace Lo que hace Más Es tan Lo que hace Esto va a que ir De aquí ¿Están perdiendo Las ultimas Están ¿Qué? 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 Ya están saliendo todos los compañeros Entramos a esta cueva Ahí está Juan Bien, pues una cueva más Y se agradecemos ya, la visitamos Este es Dios Ya rápido, no duro mucho ya Pero sí una dimensión más grande que otras que hemos visitado Esto aquí en el ejido de San Nicolás No, no quiere la de Chavo del Ocho esa para chingármela Vienen aquí, pues como dice el amigo Con una tofita de Chavo del Ocho No sabíamos cuántos iban a venir Si no, pues queiéramos hecho más Bueno, eso, queiéramos Ah, quería San Luis No, esta pega más ahí el mudo Queiéramos hecho, no, pero Juan no cree Que Juan no hizo nada, nomás estuvo viendo Pero aquí los amigos también ya están alumbrados Ayer también nos van a traer algo No alcanzaba, pero sí un pedacito de Chavo del Ocho Vamos a ver cómo se prepara Parte del reportaje aquí ya después de haber entrado a la cueva del refugio Másicamente saludo a toda la gente de San Nicolás Que nos sigue en Estados Unidos Y todos alrededores Porque aquí esta área pues la visita mucha gente también Por eso pensamos, no creo que lleguen hasta acá Pero aquí vamos a seguir con este reportaje Ya después de haber entrado a esta cueva No le digo No le digo Y ahorita le entrees No, cuñado que la trajo así No Y entregan un arme desquintado No, en esa cueva Es lo que me va a meternos y lo que me... Yo no puedo ¿No está cargada? Buah No, no, ¿no está cargada? Y uy, porque no No Porque Se ve un pin de patria para estar lleno, mira. Esto lo viste por el marco ahí. No, 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 no. No, 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 no. Ahí andamos, digamos, donde pasamos que entramos a la parcela. Ahí es un árbol que está sin necesidad. No, pues con la que cortó ese otro día. Oigan, aguagorda. Ahí están los anuncios. Bueno, que se escucha una avispa. A ver, ya. Ah, no, estás pesado, man. Imagínense acá en el cerro después de este recorrido. Los amigos prepararon estos ricos tacos. Sí, guayate, pa' María, ¿qué está para allá? No te haré salir. No, me dio media. No te haré salir. Ahí está. Ahí está bien. Un caballo, mira. Desde aquí nos llevamos el caballo hasta el rancho. Cuidamos como dos horas de mi vida. Él le comentaba, pues ya vio que a unas tortitas del chavo, nos toqué a unos ricos tacos, vemos cómo estuvieron preparando. Le agradecemos aquí a los amigos de Nicolás. Nos damos aquí quemando lo canso de esto. Él también nos recuerda, pues, a aquellos señales que íbamos con la abuela al cerro. Pero también pues, quien no se acuerda de la gente que se dedica a la construcción, solo para todos los albañiles, porque también ellos cuando acaban ponen su comale y ya echamos ricos tacos, mire, imagínense. Oh, frijolito, creo que aquí de los cerritos estos. Cuáles tacos al pastoreo de la plaza, estos son los buenos, gracias amigos de San Nicolás, que se le antoja un taquito de estos, ya saben, vengase con los amigos de San Nicolás y véngase a la cueva para que los desquite. ¡Arremanga burro! ¡Qué envergüenza usted no tiene que comer! ¡Es da pena yo creo! Amigo, podría un saludo a la gente que nos ve, donde radica la gente de San Nicolás. En parte de California, lo que es este, el valle de Coachella, en Fresno. Y algunos, este, el estado de Washington, y Oregon, Utah, ¿qué más? Mississippi. Nos comentaba que usted andaba por allá, hace poquito. Sí, ahí estaba en Coachella, nomás que nos vinimos a pasarnos días por acá. Bien, un abrazo a toda la gente, allá que nos ve en este reportaje especial allá en Coachella, por ahí está también parte de lo que es este, gente de San Pedro, por ahí indio. Fresno, ¿verdad? Meca, también. Sí, ahí también por ahí Meca, más o menos para ahí esta región. Y a toda la gente que nos sigue en Estados Unidos, diferentes estados. Esto es nuestro programa de foto, en nuestros reportajes especiales. ¿Qué pasó? Sí, ahí está y la hoja se... Se cierra. Suelta a ver la suya, si cae para allá, dice que más o menos hay idea, a ver si cae ya. ¿Cuándo está el malo? Ándale, pues. ¿Cuándo está el malo de este, chico? Él, el que se llama el de Oriente. ¿Conoce el equipo? No, todavía no. Y así exactamente a las 3 de la tarde Pues después de haber estado aquí descansando Desfrutando como decía La torta de jamón que hicimos Otra más que trajeron Y lo más sabroso Esos taquitos aquí preparados en el cerro Pues llegaba el momento de regresar Rumbo primero a La Joya Y después hasta la comunidad de San Nicolás En busca de Canal 2 Voto Universal Sus amigos Raya y Juan Avoro sabemos el burro Sus amigos San Nicolás Bien y así fue como Ese día el sábado 18 de abril Las 3 de la tarde con 10 minutos Pues ya hacíamos la última toma Por esta vez a la cueva Del refugio Realmente gracias amigos San Nicolás Por habernos invitado a estar aquí presentes Y sobre todo gracias a Dios Al Señor de la Salud Por habernos dejado entrar Y salir con bien Vamos de regreso ¿Y ese es para el lugar? Una marca Para saber dónde está la cueva Para que nos vengamos Por la familia Bien Ya fuimos dejando una marca Para traer a la familia También a disfrutar Este bonito lugar Después de este recorrido Aquí están los rayos Aquí están los rayos Aquí están los rayos Y aquí están los rayos Y aquí están las marcas En este municipio Continuamos el regreso Comentarle que en nuestro regreso Podemos apreciar Gran cantidad de excavaciones Donde la gente Que lo comentaba Viene y saca El Camote del Cerro Y poquito de música Recordando a mis amigos También compañeros del grupo Inesperado Por allí Edgar Arturo Y Miguelillo El Camote del Cerro Bien Y más que nada Para los amigos Que nos siguen En el reportaje especial Pues ya te regreso En el camino Aquí Donde llaman La Canoa Bien Y así como le comentaba Pues llegamos de regreso Aquí A lo que le llaman La Canoa Ya que aquí Nos comentan Pues se juntaba agua Para los animales Y si ven esta figura Pues especialmente Así parecido A una especie De cama Aparte De lo que estamos Llevando En este recorrido Hola ¡Gracias! Hay mucha hierba hasta abajo Vamos a soldar un chingo de la paña ¿Dónde? ¿Ciruelas? Ciruelilla Ciruelilla El señor que me habló Quería que le ayudara a ver con esa ¿Qué es esa? Sacaron esta hierba ¿Qué es de la ciruelilla? Ciruelilla del cerro Ciruelilla del cerro Dicen que ciruelas pasan No, esta es otra ciruelilla Esta es buena para el maldebrin Hay mucha gente que utiliza también Que viene siendo el culpero de elote Y esa Para esa hierba Amigo rey San Nicolás Ah de Govino Ya se estableció con nosotros Pero esta es buena esta hierba Así como esta pues hay muchas hierbas que son buenas Hay otros amigos que por allá están nomás Es bueno también conocer de hierbas Y esta es buena para el maldebrin No hay moto La moto esa es para el tiempo El día de los muertos Se lleva esa flor el día de los muertos Esa es otra cosa Bien llegando el momento de cruzar la cerca Un poquito más hacia acá Ya Juan acabó la batería ¿Qué pasó Juan? Pues La dejó prendida, no la apagó desde la cueva ¿Qué pasó Juanito? Bien pues ya aquí van pasando Ya esta un cobarro que se encuentra verde Que es el de lambrisco Que se hace una rica agua Vamos a pasar Aquí va a ser un amigo que Nos quedamos cerca A Juan no le da trabajo imagínese Esa es la pierna larga Si La matita no hay No sé por qué me siguieron Es el de lambrisco Mira ¿No le va a cortar el pelo? ¿Lo está bien anivelado? No Mira por ahí hay unas hojas de lambrisco También Otra vez llevó Lemillas Juan Ahora lleva lambrisco Y no hemos hecho el agua Mira aquí estamos viviendo Allá vemos la hamilla Aquí vemos el lambrisco Dice Juanito que siquiera fuera de otra hierbita Dice que perfume en canales Dice que le quiere pasar perfume Ya cuando lo quieras moderno Ya cuando lo quieras moderno No sacas las brunas El puro ramito Gente que la mole con todo y ramita Pero sale más sagra ¿Verdad? Si Mira así pues ya Llegamos prácticamente a lo que es Conocido como la joya Ya aquí nuestro amigo se va En su cuatrimoto Andele Gracias por la diversión Gracias Gracias Viente aquí está la joya Donde llegamos a la camioneta Se encuentra la camioneta Donde subimos nuevamente Para llegar a la comunidad de San Nicolás Y de regreso Sabaditos de descanso Pero bonitos para andar acá Pero bonitos para andar acá Donde se van a estar carros Una balda Donde se va y aprovechando estas imágenes de regreso un saludo especial para el amigazo Julio Lemus que radica en Fresno, California originario de San Nicolás para él y todas sus familias gracias amigo Julio que nos invitó que nos contactó para visitar también esta cueva de refugio gracias amigo Julio Lemus y todas las familias Lemus de aquí de Pulandero, San Nicolás y allá en Fresno y allá en Fresno y alrededor de 15 a las 5 estábamos de regreso entrando a San Nicolás ahora en Fresno y allá en Fresno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!